Y a mí me ha tocado muchas situaciones muy incómodas y muy difíciles, desde situaciones en el colegio de mis hijos, o sea, yo inscribí a mi hijo mayor en un colegio, entonces yo creo que fui como con unas cinco personas diferentes del colegio, hasta que me cayó el 20 y dije, ya entendí, tanto filtro, no quieren que esté porque piensan que les voy a hacer un escándalo aquí en la escuela. Ya me di cuenta que este es un colegio que no es para el tipo de vida que yo tengo. Como yo empecé muy chiquita en el medio del espectáculo, yo empecé desde los 13 años, llegó un momento en mi vida, mucho antes de escándalos y todo este tipo de cuestiones y de redes sociales, yo entendí que cuando tú te dedicas al medio y cuando sales a dar un show, no eres privada, ya no hay algo que te pertenezca. Cuando tú haces algo público, se lo regalas a la gente y la gente puede hacer lo que quiera con eso. Opinar, destrozar, hablar. Yo desde muy chiquita entendí que tienes una doble vida y no me refiero a la que andas haciendo algo mal. Sí, doble moral, sino que tienes una vida ante la gente y tienes una vida ante tu gente y la que cuenta y con la que te quedas es con los que verdaderamente te conocen. Vas perdiendo amigos, vas perdiendo familia, vas perdiendo trabajos, oportunidades, campañas. ¿Por qué? Porque los chismes lo único que hacen, porque a la gente nos gusta mucho el chisme. A mí no, hermano. No, la neta, pues sí, pues ya qué te digo, pero ya es como uno es parte del chisme. Y es bien sabroso, y es bien sabroso hablar de la otra persona. Y aquí en Monterrey, sobre todo, yo creo que nada más pasa aquí, que nos encanta saber la vida del otro y creer que sabemos por qué pasaron las cosas. Ah, claro. Cuando en realidad no sabemos nada. Pero nos encanta. Ah, dijo esto. Claro. Porque la cuñada es así. No, y declaran como si lo estuvieran viviendo contigo al lado. Ah, no, es que como ya trae carro nuevo. Claro. Pues seguramente, y como no trabaja. Ajá. ¿Cómo no sabe si hace home office? Claro, claro. O sea, ¿cómo no sabe si a lo mejor tú la ves bien exitosa y gana dinero de un OnlyFans que vende en Turquía? O sea, la gente. A lo mejor le enseña sus pies en OnlyFans. Exacto. Entonces, pero cualquier cosa que sea verdad o mentira, no tenemos el derecho de juzgarla. Pero aún así, nos encanta. Y a mí me ha tocado muchas situaciones muy incómodas y muy difíciles. Sí, claro. Desde situaciones en el colegio de mis hijos. O sea, yo inscribí a mi hijo mayor en un colegio que me habían recomendado. Y pues yo hice mis cuentas y dije, sí, me lo alcanzo, ¿verdad? Y muy padre y muy bonito, fui a conocerlo. Y por estos dimes y diretes en el colegio, que ya me pagó la inscripción, ya me pagó el paquete de libros y el uniforme. Me acuerdo que tuve que ir a una junta con un personal y luego me dijeron, puedo venir a otra junta. Entonces, yo creo que fui como con unas cinco personas diferentes del colegio. Hasta que me cayó el 20 y dije, ya entendí. ¿Tanto filtro? Tanto filtro. No quieren que esté porque piensan que les voy a hacer un escándalo aquí en la escuela. Exacto. Y como no es un colegio tan barato, pero tampoco tan caro, pero sí hay mucho blog, ellos no quieren alejar a su clientela. Claro, claro. Y ¿sabes qué hice? Pues agarré a mi hijo, dejé ahí la inscripción, que no era nada barata, lo del paquete de libros, todo. Y dije, ya me di cuenta que este es un colegio que no es para el tipo de vida que yo tengo. ¿Qué tú tienes? Porque todos los que me conocen realmente saben que no me parezco nada. A la jazmín que sale en la tele. A la jazmín que sale en la tele, en radio. A la jazmín que anda, que hablan mal en las entrevistas de mí. Que hablan mal en Facebook, en los grupos de señoras. Exacto. O la gente de verdad cerca de mí, de mis hijos, sabe que eso no es verdad. Entonces el colegio donde yo quería que estuviera mi hijo, era un colegio que no era para nuestra vida. Claro. Porque, pues ellos se iban a dar cuenta, ahorita mis hijos están en otro colegio que los inscribí. Bueno, nada más tenía uno. Y soy una mamá que no se pelea, soy la mamá que mira, se entera de todo el último. Claro, porque estás todo el día hablando, todo el día estás trabajando. Nunca ha sido como que el papá va a venir, no va a venir, ¿quién es el papá? Que se enteren, que no se enteren. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque mi vida es muy lejana a la que piensa la gente. La gente, claro. Entonces, cosas como esa duelen, duelen que te discrimine. Es lo que te iba a decir, ¿cómo te sentiste en ese momento? Digo, tal vez, obviamente, estás hablando de Fabry, que es tu primer niño. Fabry obviamente estaba chiquito, a lo mejor él no sintió nada de eso. Sí, iba a entrar a, creo que a maternal. Creo que a maternal. Oye, y yo nombre el colegio para quemarlo. No, ¿para qué? O sea. Bueno, ahí te va, fíjate, esa respuesta es la que la gente no conoce de Jazmín. O sea, Jazmín siempre te va a decir, no, ¿para qué? No, mira, es que, ¿para qué peleas? No, es que no te desgastes. No, es que no, ¿para qué contestas? ¿Para qué? Se los digo porque me lo dice a mí. Y yo, no, claro que sí. Y supone que la cristiana soy yo, pero. Pero no. Pero es que, oye, ya no soy dejada, mamita. Aleluya. Ya, no, ya no soy dejada, gracias a Dios. Pero esa actitud es la que la gente no conoce de ti. ¿Sabes qué? Que tú le das la vuelta y que dices, la vida se encarga. Una vez siempre te escucho que dices. Desde la primaria, siempre que pasan así como cosas turbias y que me traen ahí en las redes, me dice, yo sé quién eres y siempre voy a admirar de ti lo prudente que eres. Porque a veces hasta mi familia le da coraje y contéstale. Y sacaron una vez una entrevista donde una mujer hablaba muy mal de mí. Y dijo tantas mentiras, tantas mentiras que yo decía, ¿cómo puede ser tan mala? Y con toda la seguridad decir tantas cosas que no pasaron. Y yo me acuerdo que en esa ocasión. ¿Quién fue esa mujer, nombres, para orar por ellas, para orar por ellas? No, no tiene caso, porque en su momento no lo aclaré. Y volteé a ver todo lo que yo tenía, no material, sino que mis hijos, mi casa, mi hogar, mi trabajo. O sea, dijiste, ¿sabes qué o vale la pena? Y yo, ¿cómo yo voy a subir al lado mío a una persona que está en una vibración muchísimo más baja que yo? O sea, en realidad ella lo que quiere es un poco de mi atención o de lo que me rodea. Y por eso es tan mala. Y cree que haciendo cosas malas va a llegar a tener cosas buenas. Y no, es un error. Esa fórmula no funciona. Yo nunca salí a aclarar que ciertas cosas eran mentiras. Pero mentira. Sí, que tú decías, ¿a poco se dice todo eso? O sea, con la seguridad lo decía que decías, me está convenciendo. No sabía que hice todo eso. Y toda la gente se vino en contra de mí, toda la gente me decía muchas cosas feas en redes sociales y me insultaban como mujer. Y yo dije, pues, ¿a quién le puede esto? O sea, yo sé quién soy, mi mamá sabe quién soy, mi papá, mis hermanos, mis hijos. Entonces, la gente que está comentando en redes sociales cree que soy lo que esa persona dijo. Pues, está bien, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué gano de eso? Al contrario, yo voy a perder más. Y voy a hacer esto más grande si yo agarro y empiezo a aclarar las cosas. Claro, es un, digo, porque me ha pasado, no terminas, no terminas de aclarar. O sea, tú ahorita hablabas de esa discriminación que viviste en ese colegio y saliste de ahí, ok, agarraste a tu hijo, te fuiste para otro lado. Y qué padre, gracias por compartirlo. Porque es algo que la verdad la gente no sabe lo que puede llegar a destruir un chisme. Algo malintencionado, un comentario malintencionado. Pero tú en ese momento te armaste de valor, te pusiste más fuerte. O sí hubo un momento que dijiste, es decir, te cayó así el horrible el balde de agua. O sí agarraste más fuerza. Me dolió tener que contarle como mi historia como a cinco personas diferentes. Claro, como porque ellos creían que yo era esa persona de las redes sociales cuando no sabían que mi hijo tenía un papá normal como todos, pues que no vivía con él, no. Pero cuántas familias tú ves bien felices y son diferentes en... Sí, pero no están expuestas. Exacto, entonces a lo mejor a mí me veían como, ay, la turbia o la familia disfuncional nos va a hacer un escándalo. Pero en realidad no sabían que era una... Soy una mujer súper tranquila, que nunca he tenido un escándalo... Porque tú lo hayas querido provocar, pues. Fuerte. Esas son decisiones incorrectas. Personal. O sea, que yo vaya a hacer un escándalo a un lugar, o que me vaya a agarrar del chongo, o ese tipo de cosas yo no soy. Soy muy lejana a esa jazmín que conocen. Gracias. Gracias.